Tengo el gran placer, el gran honor de estar tocando con uno de los guitarristas más representativos de la música del litoral, que viene de Entre Ríos, Chama Mesero, 100%. Tenemos un primer disco que grabamos con él ya hace casi unos 8 años, por ahí, que se llama Sonido Junto, con versiones, se llama Meseras, improvisadas, casi como lo que estamos haciendo ahora, y ahora estamos planeando un segundo disco. Bueno, esto simplemente para presentar a un querido amigo, un gran músico de nuestra región, guitarrista, Chama Mesero, Ernesto Méndez. Bueno, y nos juntamos con él en un punto en común en la música del litoral, primeramente por nuestra pasión por la guitarra, y por supuesto que también nos unen nuestras raíces culturales. Estamos siempre buscando un repertorio que nos identifique, que nos una al mismo tiempo. Recién venimos de tocar un chamamé de un compositor muy conocido en Corrientes, muy importante, Edgar Romero Maciel, que compuso este tema que se llama Corrientes Cambá, que tiene letras de Albérico Mancilla, ahora hicimos una versión instrumental, y antes de eso fue Pioncito de Estancia de Linares Cardoso. Así que bueno, vamos a continuar con un rájido doble, que seguramente ustedes lo conocerán, y que es un tema que forma parte de un nuevo repertorio que estamos preparando, hoy lo tocamos esta tarde por primera vez, y ahora la segunda vez. ¡Gracias! ¡Gracias!